Permítame saludar a los distinguidos periodistas, a los dirigentes de los partidos quienes hoy conformamos la Mesa de Unidad Nacional. En nombre del Partido Liberal, en mi calidad de senador de la República, asumiendo la vocería del partido por delegación expresa del doctor Simón Gaviria, queremos ratificar hoy ante todo el país, ante los Vallecaucanos, la decisión que tomamos ya hace unos días de apoyar y acompañar esta propuesta que hemos denominado una propuesta de la Unidad por el Valle del Cauca, en cabeza de quien será el próximo gobernador de los Vallecaucanos, el doctor Uweimar Delgado. Esto es el resultado de un amplio consenso, de haber escuchado los sentimientos, los pensamientos de miembros, de militantes del partido, igualmente de la ciudadanía vallecaucana, porque hoy más que nunca el Valle del Cauca requería un nuevo timón, una nueva dirección que pudiera recuperar la confianza, la credibilidad, la transparencia, que pudiera asumir esos retos que tiene hoy el Valle del Cauca frente al país, frente a todas esas nuevas tendencias que se dan en el desarrollo económico y social. El Valle del Cauca entendemos que tiene que jugar un rol fundamental en estos próximos años, y sobre todo ahora cuando asumimos una gran responsabilidad a través del Tratado de Libre Comercio, a través de esas potencialidades que tiene este departamento para ayudar a jalonar ese desarrollo del país. Por eso en la figura del doctor Uweimar Delgado coincidieron todas estas cualidades, cualidades que estábamos buscando, los vallocaucanos y el Partido Liberal, por eso la ha avalado. Persona seria, de trayectoria, con gran responsabilidad, experiencia en el manejo de lo público, con mucha claridad de los temas que necesita el Valle del Cauca. Por eso hoy reafirmamos una vez más ese apoyo y por eso el Partido Liberal viene trabajando de la mano con el doctor Uweimar Delgado, concitando la voluntad de los colombianos y los vallocaucanos. En compañía de los otros partidos importantes de este país en esa gran tarea de tener a Uweimar Delgado como próximo gobernador del Valle del Cauca, este próximo primero de julio, en el cual va a ser un ejemplo grande para todo el país de ese nuevo quehacer en lo que tiene que ver con la dirección de un ente territorial como el Departamento del Valle del Cauca.